Primero, quiero felicitar al comando de esta unidad policial tradicional por haber hecho un reconocimiento al personal que pasa la situación de retiro y ha dado parte de su vida, con su experiencia, con su trabajo, con su sacrificio en esta gloriosa unidad al servicio de la sociedad. Y aprovechar que también se debe hacer un reconocimiento a todo nuestro personal policial a lo largo y ancho del Perú, porque vienen trabajando contra la inseguridad ciudadana. Es un trabajo sacrificado a mirar mal reconocido, pero ahí seguimos, seguimos trabajando. Aunque no nos reconozcan, nosotros tenemos la conciencia de que así es el trabajo. No es el trabajo de ahora, es el trabajo de siempre. Y todos mis policías tienen mi respaldo y mi reconocimiento, porque ese trabajo que venimos a liar, haciendo mañana, tarde y noche, y hay algunos que lo publican por los medios de comunicación. Pero el personal tiene que estar con la moral alta y seguir trabajando por el Perú. Y hoy, siempre a caballo, frase simple, pero histórica, encierra la gloria de las grandes cestas libertarias, porque la historia se hizo a caballo. Y hoy, 17 de marzo, que la gran unidad histórica de la Policía Montada, su oficial de segunda, Manuel Gutiérrez Candia, declarada así por resolución directoral, cumple 92 años de fructífera existencia, nos permite también rendir homenaje a su oficial de segunda, Manuel Gutiérrez Candia, cuyo nombre se enabola con honor, al recordar su histórica muerte, siendo guardia de seguridad, en el combate de Pau Carcoya, el 17 de marzo de 1931, al ejecutar un avance de donado hacia el lugar donde se encontraban las tropas rebeldes y arrebatarles una ametralladora, impidiendo que el fuego enemigo causara sensibles bajas a los patriotas. Siempre hemos sido así, siempre el policía ha sido aguerrido, valiente, decidido. No encontramos en el lugar y en la unidad policial que encarna el indesoluble binomio hombre-caballo, sus hombres y mujeres, representantes del orgullo de pertenecer a esta gloriosa unidad del Pau. Su mística inagotable constituye su fortaleza más importante. Ustedes saben que el entrenamiento y la instrucción permanente los convierte en una fuerza importante de respuesta policial frente a las situaciones de riesgo generada por conflictos sociales, pero para eso son entrenadas, son preparadas, son profesionales. Pero su entrenamiento les permite no solo desarrollar operaciones policiales a pie, sino también a caballo, tal como la normativa vigente, las directivas y reglamentos lo permiten. Su interacción, el noble bruto, les permite generar un simbiosis de firmeza y de respeto a la autoridad, pero también les permite generar un sentimiento sublime de cariño y apego al animal. Quien, como si supiera, sabe que, frente al riesgo, no lo puede abandonar a ustedes. Sabe que el caballo forma parte no solo del trabajo, sino parte de su propia vida. En el monagésimo segundo aniversario del POTAL, quiero expresar en mi saludo mi reconocimiento, mi respeto y agradecimiento por su permanente apoyo en su trabajo sacrificado y abnegado. Feliz aniversario a todo el personal y que Dios le siga protegiendo en cada intervención y en cada acta de su vida. Muchas gracias.